La primera no me bajaba y traté de tener la jugada, me pegué con la revilla y después me pude descargar. No, no me bajaba y me salió el arquero y algo tenía que hacer. Si la esperaba que me baje, el arquero me la cortaba y traté de pegarle con la revilla para rebajar. Pero bueno, por suerte nos perdimos, rescatamos un punto. Fue una lástima, me habían ganado los tres y bueno, vamos a seguir luchando. Si, yo cuando me daban tres fechas, yo ya me estaba haciendo la cabeza que me iba a costar mucho, volví a jugar. Y bueno, el director técnico me dio confianza. Apenas cumplía las tres fechas, me cito y bueno, le pude responder por lo menos con un gol. Si, Barraca era puro pelotazo. Ellos se encontraron con el gol y bueno, nosotros como siempre fuimos a buscar la victoria. Por lo menos en un gol.